Entonces, la próxima reunión discutiremos los detalles. De acuerdo. Señorita Teren, gracias por su contribución. El gusto ha sido mío, señor Levent. Señor Levent, espero que esté satisfecho con la reunión. Por supuesto. Tienes muy buenas ideas, Sanem. Oh, disculpa, señorita Sanem. No, puede llamarme Sanem. Todo el mundo me llama así. Quiero decirte algo. Tu cara me resulta algo familiar. Como si te hubiera visto antes. Quizá en la fiesta de aniversario de la agencia estuvo ahí. Por supuesto, claro. De ahí te recuerdo. Yo asistí. ¿En serio? Y estuvo en un palco, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Y tú? Más o menos. Lo que me faltaba, de acuerdo. Ahora entiendo lo que está pasando, por supuesto. Esto es bastante evidente. Claro, el palco, el palco, claro, el palco. Levent, ¿de casualidad recuerdas si esa noche llevabas barba? Intenta recordarlo, ¿ah? ¿Tenías barba ese día? ¿Tenías esa barba? Me parece que no. Creo que estás confundido. ¿Barba como ahora? No la tenías. Sí, claro. Claro que no. Pero sí la tenía. Que no la tenías. Estaba más recortada que ahora. Sanem, ese día no llevaba barba y se acabó. Llevaba un poco de... Ya te dije que no llevabas barba, necio. Señor Jan. ¿Qué? Dice que llevaba barba. Claro que no. Bueno, tal vez no lo recuerdo, lo olvidé. Claro que no recuerdas. Me da igual, lo olvidé, está bien. No lo recuerdo, pero no tenías barba, eso es claro. No lo recuerda. Entonces, mañana vamos a ver la tienda juntos, porque no conozco el local. Con tantos inmuebles, es difícil conocerlos todos. ¿Qué dices? ¿Nos vemos mañana? Mañana es sábado. No trabajamos los fines de semana, Isanem, tampoco, por supuesto. Ah, para mí el trabajo es muy importante. Puedo mañana sin problema. Bien, Levente, entonces mañana la una en punto. De acuerdo. Ahora debo irme. Ah, adiós, señor Levente. Puedes tutearme, Isanem. Hasta mañana. Nos vemos, Levente. ¿Jan? Nos vemos. Sí, que tengas un buen día. Adiós. Adiós. No tenía barba. Ese aspecto es bastante nuevo. Se habrá puesto un poco de crema o algo por el estilo. Estoy seguro que en la fiesta no llevaba barba. Absolutamente, no me cabe la menor duda. Sí, ya terminamos. Me voy. Sí. 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 Sí.